Quiero que sigamos la misión, sin compasión, vamos a la acción, porque soy diferente Mírate al espejo y dime lo que ves, si tal vez habrá otra vez Ya yo no espero más hacerte mía, si estás conmigo porque estás al día Y la distancia me obliga a perderme en tu fragancia Aquel amor que diste para que perdiste el tiempo Con vista decidiste atacarme aquella noche, no comprendo por qué hace que mi tiempo se derroche Sabes que te quiero solo pa' ponchera, lo que tú no entiendes es que quiero arrechera Tú no entiendes que no puedes enamorarte, te lo dije ese día y preferiste ignorarme Solo quiero ser con bastante presión, tú misma buscarte, lo que quiero es acción Tengo que decirte que no puedo aceptar, que tú te me vayas y ahí no te pueda besar Tú sabes que hablo de lo que pueda pasar, acóldeme anoche un flujo que es sensacional Mírate al espejo y dime lo que ves, si tal vez habrá otra vez Ya yo no espero más hacerte mía, si estás conmigo porque estás al día Y la distancia me obliga a perderme en tu fragancia Aquel amor que diste para que perdiste el tiempo Mi amor, la noche que te vi, no me olvido de ti ni la tocada que te di Eres experta, manipula la confianza, pone todo a tu favor y me sube la ansia Tú me pones loco, sube la pista, cuando tú me bailas apareces la tuita Cambia de colores, lista la chica, el pensamiento te tengo satisfecha Quieres la amenaza de cualquiera situación Cómo tú te mueves cuando empieza la misión Sígueme el camino que no pongo condición Atácame fuerte que yo quiero tu calor Tú estás buena aunque no lo creas Estoy adicto a ti, solamente pienso en ti Quítate la ropa y ponte la acción Tranquila mamita que yo traje con nosotros El mismo Sucu volvió a la escena S-S-U-K-U-U-Real Twitter Ya tú sabes Producido por mí mismo A-E-X-T-17 Relajado por mí mismo Por favor daouta Como trajo sos un lawmakers mienton Todo otros ¿A-E-X-T-18 Es una vez que viene Porque soy diferente ¡Sobre!